Saludos amigos de su plataforma Entérate con Ángel.net. En el día de hoy estamos dando cobertura a un torneo de béisbol de pequeños niños, adolescentes, que van a iniciar en este viernes 28 de junio, este torneo de niños, donde habrán diferentes premios para diferentes posiciones. Estuvimos hablando con Vidal, uno de los representantes de esta liga, y a continuación le pondremos las conversaciones que tuvimos con él, pero resaltar que este torneo se estará llevando a cabo hasta el 19 de julio, o sea, va a haber muchos juegos, los padres que puedan asistir a dar apoyo, además las empresas que puedan, tienen un compromiso social para que colaboren con este tipo de evento. Nosotros estamos dando cobertura, estaremos dando también las informaciones más adelante de cómo va este torneo, así que aquí en el Play Tenguerengue, en San Juan de la Maguana, se está jugando desde ya este torneo, este tercer torneo de la Liga Vidal y José, en San Juan de la Maguana, donde, repito, habrán diferentes premios para los jugadores adolescentes, estos niños que están dedicando su tiempo libre ahora en vacaciones, a este maravilloso, hermoso deporte. Usted mantenga la sintonía, que le vamos a estar informando del acontecimiento de este torneo, en el tercer torneo de la Liga Vidal y José, en el Play Tenguerengue, en San Juan de la Maguana. Saludos, buenas tardes, esta es la Liga Vidal de aquí de San Juan de la Maguana. Vamos a hacer nuestro tercer torneo interno de nuestra Liga, aquí en San Juan de la Maguana. Este consiste en desarrollar a los niños de 5 años hasta 14 años, y comenzaremos hoy 28 hasta el 19 del próximo mes. Y tenemos los premios, los premios son trofeos para cada categoría y medallas. Y tenemos los protocinadores, está nuestra gobernadora municipal de San Juan, nuestro banco de reserva, está el ayuntamiento de San Juan, con nuestro síndico de San Juan de la Maguana. ¿Cuál es el llamado que usted le hace a esas entidades que tienen un compromiso social con el deporte, que vemos que brillan por su ausencia para este tipo de eventos? Bueno, que apoyen cada tipo de deporte, lleven a sus niños a un deporte, no al béisbol nada más, a cualquier disciplina que les guste, porque todo es deporte. Tenemos que ayudar a los niños ahora que están en vacaciones y vamos a superarnos. Los niños te lo ponen en cualquier deporte, judo, bolseo, pero lo que les guste a ellos, póngalo, que eso es desarrollo. Los niños jugarán en categoría de los pequeños, medianos y grandes. Cada categoría lleva sus trofeos y medallas designadas por escala, tanto líder en heel, líder en doble, MVP y líder en triple. ¿Cuál es el llamado a la población que va a ver este video, que desde qué hora hasta qué hora van a estar jugando? Nosotros estaremos dando el inicio del torneo desde las 10 y media de la mañana, del presente día, hasta las 12 y media de la tarde. Le exhortamos a las autoridades presentes de nuestra provincia de San Juan de la Maguana que sigan apoyando el deporte, ya que el deporte está un poco en el olvido aquí en San Juan de la Maguana y que, nada, estaremos aquí impulsando el deporte más cada día más. ¿Tu nombre completo? Eliezer Valenzuela de los Santos. Gracias, mi hermano. ¿Qué te espera de este torneo? ¿Ganar, perder o qué? Ganar. ¿Qué tú le deseas a los demás? Que tengan una buena posición y que batemos. Gracias. ¿Su nombre completo? Angel Carmen Valenzuela. Sí. ¿Posición favorita? Cuatro pelotas. Ok. ¿Qué tú vas a hacer en el día de hoy? Explícame todo lo que tú querías hacer. ¿Qué tú vas a hacer hoy? Pues, batear mucho y hacer pelotero. Ok. ¿Tu nombre completo? Quiere Michael Bajardo de los Santos. Lo que diga Dios, que no los diga y que ojalá que mi equipo gane y que los otros puedan hacer su esfuerzo. ¿Tu nombre? Manuel Valentino Ramírez Herrera. Ok. ¿Qué tú le deseas a hacer? ¡Gracias! ¡Gracias! Ya desde hoy se va a lanzar la bola Ver linsuero en cámara Es un reporte especial Para Entérate con Ángel Punto Net ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!